Les traigo la Biblia Reina Valera 1960, en audio dramatizado. Completa y en formato MP3. Se puede grabar en un CD o memoria o meterla en un reproductor de música o en un celular para escucharla. Para descargarla vayan a la parte de abajo de este video y dan clic en la pestaña mostrar más. Y dan clic en el link que está en la descripción. Se abrirá una página donde está la Biblia. En esta página dan clic en descargar con el navegador. Y esperan a que se descargue. Una vez descargado el archivo lo buscamos en la carpeta donde se descargó. Damos clic derecho sobre el archivo. Y clic en extraer aquí. Y esperamos a que se descomprima. Cuando ya termine de descomprimir quedará una carpeta. La abrimos y encontramos dos carpetas. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está narrada con esta voz. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde vamos a compartir la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Génesis. Libro de Génesis. Primer libro de la Biblia. Comenzaremos la lectura en el capítulo primero. Génesis capítulo primero. Dice así la Palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Nuevo Testamento con esta voz. La American Bible Society presenta el Nuevo Testamento en la versión Reina Valera. Revisión del 1960. El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo primero. Genealogía de Jesucristo. Libro de la Genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Capítulo 5. El Sermón del Monte. Las Bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta Biblia en audio está bien organizada como pueden ver. Gracias por ver este video y que Dios le bendiga.